Hola, hoy te voy a poner en la melena, en la melena que tengo, pues me voy a poner para cuidármelo, el pelo. Os voy a enseñar lo que normalmente yo suelo hacer para hidratarme el pelo. Cuando se tienen las puntitas sequitas, pues es muy bueno hacerse como una especie de mascarilla con aceite. Preferiblemente si lo hacéis durante el día, si no vais a salir y lo ponéis y lo tenéis varias horas puesto, es lo mejor. Tengo las gafas empañadas y es porque estoy andando con aceite y veo yo ahora turbio incluso con las gafas. Bueno, pues me voy a dar mis aceites. Tengo aquí, lo primero que voy a decir es que podemos usar el aceite de oliva virgen. Podemos usar el aceite de argán, se puede usar también el aceite de coco, el aceite de romero. Lo digo para los diferentes países donde ven este vídeo, pues ya sabemos que a lo mejor el aceite de oliva no está en todo el sitio. Pero si tenéis aceite de oliva, es estupendo. Yo esta noche tengo en casa aceite de oliva, pero hoy quiero hacérmelo con el aceite este de romero. Y quiero por un motivo, porque el aceite de romero, además de nutrirnos nuestros pelos, para eso en que el premiento, esas puntas abiertas, ese pelo reseco, ese pelo que está, que se pone algunas veces como estropajoso de seco, que cuesta peinarlo, no tiene color, está mate, le falta brillo, digamos, le falta vida. Pues es muy bueno darnos unos baños, no nos vamos a bañar en aceite, porque al decir baño vayamos a confundirnos. Nos vamos a dar en, si tenemos caída de pelo, nos lo podemos dar incluso dándonos un masajito en la zona donde creamos que tenemos caídas de pelo. El aceite de romero, porque también es bueno para la caída del pelo. Pero tiene que ser aceite 100% natural, como es este. No nos podemos hacer cualquier cosa para la caída del pelo. Entonces, como yo tengo un poquito aquí, las entradas se están poniendo más claritas, pues he dicho, me voy a hacer mi baño de aceite. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos el pelo, pues con lacas, con alguna cosa, pues lo primero es peinarlo, porque siempre es bueno. Esto hacerlo también, muy bueno por la noche. Entonces, el darse con un cepillo o con un peine, si tenéis pelos más largos, pues cepillarse las melenas, que también es muy bueno. Ustedes no lo habéis visto antiguamente que se sentaban a darse en el pelo su masaje con el cepillo. Pues es otra costumbre muy buena para tener un pelo sano, cepillarse todos los días el pelo. Y ahora cogemos el aceite y si tenemos caída de pelo, pues nos damos la raíz del pelo. Si no tenemos caída del pelo, pues nos lo damos para hidratándolo, nos lo damos así. Nos vamos poniendo aceite de forma de que nuestro pelo lo vayamos engrasando en esta rica aceite. Y nos vamos poniendo todo nuestro pelo. Yo seguramente no me dará tiempo, porque si no sería un vídeo muy largo de hacérmelo entero. Pero esta noche yo quiero hacérmelo. Y luego que me lo ponga, os digo que nos podemos poner o papel de este de plástico, o un gorro de plástico, o algo que nos mantenga el calorcito con idea de que nutra más nuestro cabello. Y además de nutrirnos, pues no manchamos nada. Ya cada una se pone en el pelo lo que crea que le hace falta. Estoy dando de mitad a punta. Si está reseco desde arriba, pues desde arriba nos vamos dando hacia abajo. Yo estoy más o menos, como tengo el pelo corto, como veis, pero esta zona de adelante la tengo más larga. Y si usa secadores y planchas, ya sabemos que nos estropean también el pelo. Bueno, pues yo voy a estar aquí dándome mi aceite, en este caso, como he dicho, de romero. Y me voy a estar dando aquí en las entraditas un poquito. Esto lo podemos hacer una vez a la semana. Y una vez que hayamos estado, el tiempo que cada una quiera dedicarse a esto, pues ya sabéis que luego nos tendremos que lavar el pelo. Si tenéis el pelo teñido, pues existen champús de pelo teñido. Yo tengo aquí, por ejemplo, este. Este es el que yo estoy usando ahora. También nos podemos hacer una mascarilla natural, si queremos luego. O algún producto que tengáis ustedes, de mascarilla que tengáis en casa. Yo estaba buscando la caja de la mascarilla y no la encuentro. Pero tengo aquí un acondicionador, que también es para el cabello, una vez que me lo lavo. Y también tengo este otro. Para cuando ya tengo el pelo lavado y casi sequito, antes de secarlo con secador, casi humedecido, ni húmedo, ni mojado del todo. Me he hecho un poquito de esto, un poquito de spray. Es muy bueno este producto. Os voy a enseñar por si queréis comprarlo. Que yo no le hago propaganda aquí a nada, que lo sepáis. Con idea de que conozcáis. Esto es un producto muy bueno. Para hacerlo cuando ya nos vamos a... Digamos casi a peinar. Porque nos lo echamos directamente en el pelo cuando nos hemos sacado con la toalla. Y ya nos preparamos pues para la plancha, para el secador, o lo que cada una quiera hacerse. Yo casi me lo voy a dar más en la zona que tengo más larga. Porque por detrás tengo el pelito corto. Aunque me daré también un poquito. Pero donde más voy a insistir, va a ser en la zona donde tengo el pelo más largo. Y aquí me voy a dar un masajito. Y ya sabéis, podéis usar cualquiera de estos aceites tan buenos. Y si no tenéis el de oliva, pues ya sabéis, tenemos una variedad para poderlo usar. Y ya sabéis, amigas, estos truquitos que son tan económicos. Que lo podemos hacer en nuestra casa. Que no tenemos que desplazarnos. Y tener un pelo sumamente cuidado, pues, hacérnoslo en casa. Y me despido de ustedes. Hasta el próximo tutorial. Aquí dándome mi masajito. Tanto en las entraditas, como más hacia adentro. Y de puntas, para tener mejor el pelo. Bueno, queridas amigas, ya sabéis que os espero aquí en el canal. Que sois chapo, mi seguidora. Que sé que compartís todas, con mucho agrado, los tutoriales, vídeos del canal. Que se aprenden todos los días cosas nuevas. Y que si alguna me quiere dar truquitos, me lo ponga en la parte de abajo, donde se escribe. Con idea de que si otras suscriptoras lo leen, pues, también pueden coger trucos vuestros. Bueno, chicas, ya sabéis, la que no esté suscrita, que se suscriba. Y hasta el próximo tutorial. Adiós a todas. Besitos para todas. Si os quiere, a todas. Adiós, adiós, adiós.